Muy buenos días tengan todas y todos aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este día que contamos a 2, 2 de marzo, estamos estrenando acá en La Cafetera el mes de marzo agradecer al Padre Sor, a la Madre Tierra que nos permiten poder entrar en contacto con cada uno con cada uno de ustedes a través de Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos una radio comunitaria, una radio ciudadana. En este día, inaugurando este mes de marzo amanecemos con temperaturas agradables sobre la ciudad de Santo Domingo y gran parte de la República Dominicana debido a la incidencia de un sistema frontal. Este sistema frontal se ha ubicado al norte de la República Dominicana provocando importantes precipitaciones en esa zona y vamos a ver qué nos dice la Oficina Nacional de Meteorología. Un sistema frontal unido a los efectos de una vaguada en los niveles superiores de la tropósfera mantiene las condiciones del tiempo inestable con valores de humedad significativos por lo cual continuarán las lluvias dispersas de intensidades moderadas a fuertes y aisladas ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional, principalmente sobre las provincias de Samaná, Santiago, La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Monte Plata, Tato Mayor, El Seigo, La Altagracia y El Gran Santo Domingo. Se prevé que estas condiciones se muevan hacia otras localidades vecinas a medida que el sistema frontal se mueve hacia el este. Para mañana martes, en el tiempo extendido, el sistema frontal se moverá hacia el este saliendo gradualmente de nuestra área de pronósticos. Sin embargo, continuaremos con los aportes de humedad dejados por el mismo que, unidos al viento del este-noreste, favorecerán la ocurrencia de nublados con desarrollos de precipitaciones dispersas y ráfagas de viento ocasionales, sobre todo hacia el noreste, el sureste y la cordillera central. Debido a estas lluvias, desde hace dos días se ha declarado alguna alerta meteorológica para las provincias que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a las condiciones marítimas en la costa atlántica, se les recomienda a las frágiles pequeñas y medianas embarcaciones a que se mantengan en puerto debido al oleaje peligroso y frecuentes ráfagas de viento que se están produciendo en esa zona atlántica, en las provincias atlánticas. Entre 28 y 31 grados Celsius la temperatura máxima y la mínima entre 19 y 21. Entre 19 y 21. En resumen, continúan las lluvias por el sistema frontal, temperaturas agradables, oleaje anormal en la costa atlántica y se mantienen las alertas meteorológicas. Así que ahí está, en algunas provincias, por supuesto, estamos teniendo temperaturas más agradables, sobre todo hacia las zonas montañosas. El informe del tiempo acá en la cafetera. Vamos con un poco de música y volvemos en breve. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Volvemos a la cafetera. Vamos con un resumen amplio de las principales informaciones de inicio de esta semana laboral. El estadio Quisqueya está listo para luego de la MLB. El estadio Quisqueya, Juan Marichal, está prácticamente listo para el partido de entrenamiento de primavera entre los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit del próximo sábado. Trabajadores dominicanos están acelerando algunos detalles que faltan para tener acondicionado el estadio Quisqueya que va a haber equipos de estos dos equipos de grandes ligas que estarán en los entrenamientos, un juego de entrenamiento. Y para los dominicanos, por supuesto, este es un momento para ver dos equipos que, aunque sea juego de entrenamiento, son equipos del béisbol organizado de los Estados Unidos. Nueva York registra su primer caso de coronavirus. Nueva York, el gobernador de este estado, Andrew Ocomo, ha informado este domingo de que se ha detectado el primer caso de coronavirus o COVID-19 en su estado. Es una mujer. Por otro lado, el alcalde de Santiago convoca al Comité de Emergencia por el coronavirus. Además, tenemos que Puerto Rico tomó medidas adicionales por el virus que se ha detectado en la República Dominicana. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, anunció que el Departamento de Estado y la Autoridad de Puertos tomaron medidas preventivas adicionales tras confirmarse un caso de coronavirus o el COVID-19 en la República Dominicana y otros sospechosos en el Caribe. El denominado Tax Force, creado tanto de las agencias gubernamentales como entidades, está siendo activado para evitar que llegue o al menos poder enfrentar esta enfermedad. La República Dominicana, el pasado fin de semana, registró su primer caso de coronavirus. Salud pública pide a la población evitar el pánico. Se acelera la expansión del coronavirus, sobre todo en Europa, no tanto en América Latina, y eso es muy bueno, solamente en Italia se registró el 50% del total en un solo día. Es decir, prácticamente en un día se detectaron más del 50% del total de los casos que tienen de la enfermedad, a 13 días de las elecciones, hay poco proselitismo, hay poco proselitismo en República Dominicana, habrá menos cuando comiencen a salir los casos de manera masiva de la enfermedad. Ojalá que no se puedan, ni de manera masiva, ni a cuenta gota puedan salir la cantidad. Hay cuatro o cinco personas que están siendo evaluadas en el hospital militar, que es donde están siendo llevadas las personas que presentan algunos de las características de esta enfermedad. A 13 días de las elecciones municipales extraordinarias, se ha producido una merma de las actividades proselitistas sobre todo de parte de candidatos opositores que han concentrado sus esfuerzos en las elecciones municipales del 16 de febrero, que fueron suspendidas por falta de fallas en el voto automatizado. En tanto que en política también Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, continuó apoyando a los candidatos de su partido a las elecciones del 15 de marzo. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, se movilizó por San Juan de la Maguana y por Asua y Barahona. Milton, dice Luis Sabinader, hará cambio. Ese es Milton Morrison, de País Posible, un partido político de esos minoritarios creado a vapor. Presidente Medina asiste a productores de Coco en Barahona. Eso es parte de las llamadas visitas sorpresas. Tribunal envía a prisión una mujer que habría causado la muerte a otra. La Junta Central Electoral, la OEA, firman hoy, y esto es muy importante, firman hoy, un acuerdo para auditar los equipos. Que a propósito de ese acuerdo, ya, aunque no se haya firmado, ya los técnicos de la OEA han comenzado la auditoría de los equipos, equipos aquellos que fallaron el 17, el 16 de febrero, cuando estaban convocadas las elecciones para escoger los funcionarios de los gobiernos locales. Somos unidos, dice Margarita, sobre Leónel Fernández, y es que a la vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, y que es la esposa del candidato opositorio, Leónel Fernández, Reina. Habló, sin mucho, tapujos sobre la relación que está viviendo en estos momentos a partir de su designación con su pareja. En términos políticos dijo que hay otros, que hay casos de personas, de políticos que son de, están en partidos contrarios y son pareja. Y es decir que evidentemente ha habido el problema y hay problemas, pero dice que ambos fueron del mismo partido. Y al parecer dejó entrever que hay algún tipo de malestar al inicio y que posiblemente se mantiene. Bueno, son parte de las informaciones que están copando la opinión pública en el día de hoy, sobre todo tiene mucho que ver con el coronavirus este que se ha detectado en la República Dominicana, se ha detectado también en Ecuador, donde rápidamente comienzan a aparecer muchos más casos y que comienzan a preocupar, a preocupar a los gobiernos latinoamericanos, a las poblaciones. una de las principales recomendaciones es no caer en pánico y las recomendaciones que se han hecho, llevarlas al pie de la letra, no son difíciles, no son difíciles de aceptar, de llevar las recomendaciones, pero hay que ser disciplinado para evitar, para evitar ser contagiado por este virus. Vamos a una pausa, volvemos, volvemos en breve. Vamos a hablar también de eso, de esas recomendaciones. Hay que estar 24-7 como se dice, ojo visor con el coronavirus este. Es letal, es letal, esto va y si usted no reacciona rápido, pues mire, usted no lo va a contar, no lo va a contar, por lo tanto esta es una enfermedad gravísima que tenemos que prestarle atención. Vamos con una pausa musical y volvemos de inmediato, ¿verdad? Con otras informaciones y los comentarios de la misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a la cafetera. Volvemos a la cafetera. Miren, hay muchos rumores y ha presentado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está presentando algunas informaciones que son farsas y que han estado circulando. Miren, lo peor que puede hacer una persona en este momento es llevarse, es llevarse de determinadas fuentes de donde provienen informaciones. Y que, por ejemplo, WhatsApp se ha convertido en un gran problema para la tranquilidad de la ciudadanía. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, mucha gente atemorizada y otros que están haciendo maldades, enviando informaciones que no son ciertas para provocar pánico. Entonces, hay que seleccionar las fuentes de donde usted se va a informar. No sea apático. Busque informaciones. Vaya, por ejemplo, vaya, vaya a la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí están todas las informaciones. Y desoiga a la gente que comienza a mandar mensajes que son más bien catastróficos para la gente, que atemorizan a la gente, esto no se va a resolver orando ni rezando, absolutamente para nada, absolutamente para nada, ni porque usted tenga fe que se va a sanar con esto y que no va a venir, esto no se resuelve de esa manera. No, 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 no. Esto se resuelve con mucha facilidad, con higiene. Lávese las manos. No se acerque a personas que tienen tos seca. Evite las aglomeraciones. Sencillo. Tenga acetaminofén en su casa. Si le da una fiebre muy alta, tome acetaminofén en su casa. Pero, por ejemplo, se está diciendo que la orina infantil puede proteger frente a esta enfermedad. Eso es farso. También que el frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus. Eso es farso también. La cocaína puede proteger frente al nuevo coronavirus. Eso es farso. El nuevo, esta enfermedad puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes. Esto es, esto es, eso es farso también. Entonces, hay muchas cosas, rumores que están. Entonces, dice que el nuevo virus, por ejemplo, que es un rumor, puede llegar hasta ocho metros de distancia de una persona que tose o que es tornuda. Dice que también esto es un rumor y que eso es farso. En fin, usted no puede, no puede dejarse llevar con tanta facilidad de estas informaciones que están circulando. Y usted debe mantenerse orientado correctamente sobre qué cosas tiene que hacer para protegerse. Entonces, lávese las manos frecuentemente, lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de mano a base de alcohol o con agua y jabón. Adopte medidas de higiene respiratoria, alto cero o esternudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo y tire. Si ha utilizado este pañuelo, bótelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de mano a base de alcohol y con agua y jabón. ¿Por qué? Dice la OMS, al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el esternudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted ha esternudado o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a lo que toque. Mantenga la distancia social. Los latinoamericanos y en particular nosotros los dominicanos somos muy afectivos, muy afectivos. Es uno de los grandes valores que tenemos, pero en otros países que no, se encuentra a veces raro. No somos tan distantes como en otros países. Probablemente ahí nos lleven distancia porque en otros países son más distantes. Bueno, saludan con la mano, muchas veces ni siquiera saludan con la mano. O en otros países, bueno, saludan con besos y todo esto con las personas que son mucho más cercanas, digamos en Rusia. En estos países nórdicos saludan con un beso muy frecuentemente. Aquí también. Entonces hay que, en este caso, ahora para evitar la enfermedad, hay que mantener cierta distancia. Cierta distancia. Y más si usted nota que esa persona está tosiendo o está esternudando con mucha frecuencia. Son recomendaciones sencillas y que usted debe llevar, sobre todo esta que tiene que ver con la higiene, lavarse las manos, constantemente usar uno de estos gel que son a base de alcohol o sencillamente con alcohol en su casa. Y de eso venden, no es muy caro, usted puede, por comprar uno caro, no es que usted, no es que usted va a evitar la enfermedad. O usted por, usted lo que va a hacer es una inversión altísima. Esto es sencillo, esto es sencillo. Esto es lavarse las manos con jabón, preferiblemente el llamado jabón de cuava. Jabón es antiséptico, pero si usa jabón de cuava, mucho mejor. El alcohol, tener alcohol en su casa, andar con un potecito, un gel de esos que tienen alcohol. No acercarse así a personas, evitar las aglomeraciones. Son sencillas las medidas, son sencillas. Evite, evite esta enfermedad. Personas ya adultos mayores puede ser letal esta enfermedad y no tan adultos mayores, ¿verdad? Y debemos cuidar la higiene. Con esas recomendaciones que está dando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, podemos evitar la propagación de la enfermedad. Si usted ha sentido fiebre alta, dolores en el cuerpo muy fuerte, muy fuerte. Si está tosiendo mucho, o sea, tos seca que usted no está, no está botando secreciones de la garganta. Pues mire, usted tiene que ir rápidamente a un centro de salud y decir que usted tiene esos síntomas. Vaya con su macarilla y porque usted puede estar, puede ser propenso. Puede que no, puede que sí, porque tenemos otras enfermedades también que tienen esas mismas características. Por lo tanto, debe ser un facultativo, debe ser un médico quien esté orientando en este sentido. Entonces, vamos a cuidarnos. Pero cuidándonos nosotros, estamos cuidando a los demás. Porque si usted es una persona que se mantiene sin el virus, usted es un ser humano que no va a infectar a otras personas, igualmente otras personas. Por lo tanto, tenemos que hacer todos y todas conciencia de la necesidad de evitar la propagación del virus. Hemos tomado, hemos tomado casi, casi la mitad de los minutos de los comentarios para hablar sobre esto. Es importante evitar la propagación del virus, que reitero, es letal. Vamos a una pausa y ya volvemos con la parte final de la cafetera. ¡Suscríbete al canal! Volvemos, volvemos a la cafetera. Decir de una... Las elecciones son el día 15. Hay poco activismo político. Nos imaginamos que en la medida que vaya avanzando, pues lamentablemente, lamentablemente este virus va a avanzar, va a avanzar mucho. Fíjense como, por ejemplo, en el Ecuador se detectó un caso y rápidamente aparecieron dos, tres, cuatro. Creo que deben de ir por cuatro o cinco. Ya, aquí tenemos cinco, cuatro personas que están siendo hechos los análisis y siendo tratadas para ver si tienen la enfermedad. Está en observación un francés, un adolescente italiano y un niño suizo de tres. Son extranjeros las personas que han dado positivo. El gobierno canceló los vuelos desde Italia, sobre todo desde Milán, donde tienen más casos de coronavirus. Entonces, pero necesitamos que también se prohíban los vuelos desde España. En España también tenemos muchos casos y se está propagando de una manera acelerada. Y hay que extremar, hay que extremar en los risores, en los hoteles, sobre todo en el este. La persona que vio positivo estaba alojada en un resort. Estaba alojada en un resort. Dice Punta Cana que no tiene casos de la enfermedad del virus. Pero hay otras cadenas hoteleras que tienen que su principal fuente de turismo provienen de Italia, de Europa. Se tienen que ir a Europa. Entonces, ahí tiene que funcionar los protocolos necesarios y comenzar a todo el que esté hospedado ahí a hacer los estudios necesarios. Y tienen que actuar con responsabilidad las autoridades. Ahora no es un problema de ver los aportes que hace el Producto Interno Bruto al turismo. Porque no podemos traer turistas enfermos. a el país. Entonces, tenemos que pensar todos estos equipos que se utilizan para detectar el virus. Tienen los hoteleros que tenerlo. Tienen que tener médicos y paramédicos en los hoteles para comenzar a hacer a detectar aquí cuántas personas probablemente tengan la enfermedad. Tengan el virus. Y que tentativamente comiencen a desarrollar. Fíjense, fíjense que usted puede llegar sano haber contraído el virus y cuando llegue al país no presenta ningún síntoma y luego estando en el país desarrollarlo. Y esto es grave. Incluso esta persona entró el 22 de febrero al país, la persona que ha dado positivo, un italiano de 62 años, un hombre, entró sin el virus, entró con el virus pero no presentó la característica de fiebre alta, dolor de cabeza, todas estas cosas. No pudo ser detectado, sin más lo teníamos aquí desde el virus, lo teníamos desde el día 22. Entonces en el hotel en donde estaba alojado este señor tiene que ponerlo en cuarentena, hay que evitar, tiene que ponerlo en cuarentena porque este señor estuvo ahí. En otros lugares en donde se ha detectado en un hotel, en un resort que ha habido una persona con el virus, pues mire, eso es casi seguro que ese virus se propaga, se propaga por todos los risos y han comenzado a dar positivo creo que en Andalucía fue que en España que en un hotel había un huésped una persona alojada ahí y dio da positivo pero pusieron en cuarentena el hotel y comenzaron a aparecer cantidad de casos en un trasatlántico de esto había personas con el virus y finalmente todo lo que estaban ahí vieron positivo lo que estamos diciendo con esto es que las autoridades tienen que extremar las medidas necesarias las compras de los de los sustencilios que se necesitan para enfrentar la enfermedad hay que hacerlo y el gobierno liberó todo esto emitió un decreto para utilizar compras de equipos y todo esto y hay que hacerlo hay que hacerlo pero sobre todo se necesita de parte la colaboración de parte de la oposición política aquí no podemos estar jugando ahora jugando ahora de que el gobierno con este decreto de compra de equipos lo que quiere es hacer campaña porque eso es falso señores y eso es poner en riesgo la salud de los y las dominicanas eso es salud como dijo una diputada que pena yo le tenía mucho aprecio a esta esta mujer que cuando estuvo el tema de la escogencia de los jueces de la suprema corte de justicia mantuvo una gran campaña para que se escogieran jueces y juezas que no tuvieran parcelas políticas y fue interesante todo el esfuerzo que hizo pero de barata todo ahora está diciendo que aquí lo que se está jugando a la política partidaria que no que esto que esa que ese decreto que busca y como vamos a enfrentar la situación y vamos a tener y vamos a comprar esos esos equipos y tenerlos ahí antes no 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 tenemos tenemos la enfermedad y tenemos que darle salida aquí vamos a tener muchos casos de esto ojalá 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 que no como lo va a tener muchos de estos países latinoamericanos y hay que enfrentar la situación con responsabilidad de todos y al tiempo de la unidad nacional es tiempo de que todos y todas nos unamos para enfrentar esta situación que estamos padeciendo en la república dominicana hemos llegado a la parte final nos pasamos un poquito un poquito mucho nos pasamos hemos llegado a la parte final de la cafetería muchas gracias a todos y todas por la sintonía mañana volveremos a encontrarnos en una nueva edición de este espacio informativo y musical posiblemente mañana creo que tenemos que salir al interior vamos a ver como hacemos si se graba el programa si no puede salir pues bueno ya veremos como hacemos para ponernos al día con la cafetera a seguir los protocolos necesarios sobre el coronavirus y encomendarnos sobre todo a la higiene es a la higiene que tenemos encomendando Dios no nos quiere muertos Él lo sabe Jesús no nos quiere enfermo ni muerto mucho menos por lo tanto por lo tanto haga usted de su parte contribuya siendo un buen ciudadano siendo una buena ciudadana no se lleve de rumores no se lleve de nada de eso que están diciendo por ahí vaya a las fuentes necesarias como la Organización Mundial de la Salud aunque usted no sea del partido de gobierno vaya al gobierno que el gobierno es el que está dando las informaciones oficiales hay unos protocolos hay una propaganda que se están haciendo en nuestros países escuche esos programas que yo no creo que ningún gobierno quiera que su población se infecte que aquí tenemos que unirnos todos y todas para enfrentar esta situación hasta mañana close your eyes and say good night and hold me till the morning light when the sun comes shining through tú tú y tú tú Gracias.